Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro capitulazo o capítulo simple porque no sabemos aún no lo va a pasar en Last Day on Earth, ya saben que la última vez pues para mí hace ya un par de días la verdad lo había dejado un poco apartado pues porque, no sé, quería investigar un poco y también quería bichear algún vídeo de Monkey D. Chloe que ha subido vídeos muy interesantes de esta serie, no olviden pasarse por su canal y no perdérselo y pues obviamente coger recortes pues que es increíble este tío, a dónde ha llegado y nosotros todavía estamos aquí súper estancados la verdad, aparte de que hemos tenido mala suerte yo creo que también en las decisiones que hemos tomado las cosas como son, vale, espérense que me voy a colocar un poco los cascos porque, vale, es que me estaban haciendo daño a ver, antes que nada, seguimos en el bosque este maldito, donde pues lo conseguimos era bien poco la verdad, vamos a ver, aquí dentro nos quedaba por por desbloquear algunas cosillas pero vamos a guardarnos los puntos, vamos a ser un poco sofisticados nosotros vamos a irte por libre, vale, tenemos la caja esta que ya dijimos que fuera de cámaras porque si no salta el vídeo, en el buzón tenemos varias cosas, vamos a cogerlas, ay que tenemos el inventario lleno ¿en serio? ya tenemos el inventario lleno, acabamos de empezar y ya tenemos el inventario lleno pues se ve que sí, gente, pues nada ah, es que habíamos dejado, es que hasta se me había olvidado habíamos dejado aquí nuestro colega, el superviviente, pues abandonado y nos hemos llevado al botiquín ¿qué les parece? pues somos unas personas fantásticas, por supuesto pues nada, vamos a casa vamos a casa aquí donde no teníamos que haber salido nunca la verdad pero bueno, si me oyen comer es exactamente porque estoy comiendo, ¿vale? vale vamos a ver, porque es que este vídeo no quiero hablar muy alto para que Monkeyly Club no se entere sea titular el truco secreto y ahora le diré por qué primero vamos a ver que los zombies han pasado por aquí mil millones de veces seguramente y me habrán arrasado con todo wow yo espero que no se hayan llevado nada, por favor vamos a recetear esto un poquillo a recetear, sí ¿me van a entrar? sí vale, creo que no se han llevado nada creo y espero vamos, vale, vale tenemos más cosas por aquí y después vale, aquí no teníamos nada de esto vamos a guardar esto aquí vale vamos a ir por aquí aquí tenemos la comida por así decirle vamos a irme la comida vamos a recogerlo todo sí, de momento sí aquí vamos a guardar este botiquín y qué más vale, aquí nada más chicos, no es por nada pero parece que nuestro hogar vuelve otra vez a ser un hogar parece vamos a ver creo que había que recoger zanahorias bien y vamos a poner otras dos aquí vale aquí tenemos carne y vamos a guardarla toda aquí y ustedes se preguntan ¿por qué lo guardas todo Romy? ¿por qué no eres lista y te lleva las cosas? bueno, pues yo se lo digo porque aquí en el buzón pues tenemos botella de agua tenemos comida y tenemos comida vale guía de sobrevivencia chicos que teníamos un montón de cosas que recoger y no lo sabíamos y si yo no llego a ver el vídeo de Monkey D. Cloud es que por eso digo que no se lo pueden perder de verdad este chico en serio o sea la capacidad que tiene de conocer un juego de pe a pa y yo parezco un puto burro vale que quiero pueden dar un montón de cosas 10 cosas 10 días que hemos jugado llevamos 10 días jugando vale ay Dios de verdad madre mía madre mía madre mía madre mía la de cosas que teníamos y que no sabíamos y que no sabíamos vale no gracias pero no madre mía madre mía madre mía vamos a intentar cogerlo todo no sé si me dejará porque claro no vale no pasa nada abrimos abrimos y mirad la de cosas que tenemos por favor o sea sé que me vas a decir que no vale eso es lo que quiero hacer latitas de comida botellas de agua nos vamos aquí y tenemos una señal tenemos piedra aquí espérate porque creo que la piedra vamos a poner esto aquí creo que la tengo aquí si no me equivoco me equivoqué no tenía piedra que fuerte bueno pues piedra sé que la voy a usar ahora no se preocupen y mirad hemos aprendido una modificación del bate increíble chicos increíble recogemos recogemos y recogemos ay dios mío ay dios mío vale recogemos las notas también porque averigüen una cosita las notas hay que seguir usándolas yo borré una y ya las perdí para siempre mirad todo lo que tenemos que hacer es que es increíble todo lo que nos queda pendiente aún vale la comida no aquí vale ahora hay que pensar muy bien en que hay que hacer muchas cosas entre ellas pasarse el puto motel en serio o sea hay que pasárselo bien con cabeza vale por qué pues bueno pues por qué por ejemplo aquí vamos a ir aquí por ejemplo pues nos sigue faltando esto que vamos a seguir yendo una y otra vez al motel por ejemplo y encontrar aquí nos falta muchísimo aquí también aquí también aquí nos faltan las cajas que bueno las cajas las podemos hacer ya si queremos y aquí nos falta esto después aquí aún nos quedan muchas cosas por hacer chicos así que a eso me refiero o sea tenemos que ir una y otra vez y tenemos que investigar más claro así que de momento ¿qué es lo que vamos a hacer? pues hacernos una mochila antes que nada porque no tenemos mochila vamos por la vida sin mochila vamos a la carne aquí llevamos las vendas llevamos el cuchillito vale vamos a hacernos la mochila a ver ay perdón estaba aquí buscándola estaba aquí vale la mochila perfecto ya se me equipa automáticamente vale vamos aquí y dejamos ay aquí no era perdón perdón a ver qué más podemos llevar nada más es que entre menos cosas llevo mejor en serio aquí vamos a ver si podemos fabricar algo más vale sí podemos es que no se pueden perder los capítulos de ay de monkey the club en serio son muy interesantes estoy perdiendo muchísimo con él pero muchísimo ay qué pena bueno no pasa nada no tenemos pico ¿verdad? no y tenemos aquí para picar no en serio sí sí tenemos vale pues vamos a hacer también el uy el banquito vale ay joder nos vamos aquí piquito en mano perfecto vale y ahora cogemos guardamos todas las cositas vale claro Romy primero digo yo que tendrás que ir a picar porque si no va a ser un poco imposible vale no me voy a hacer miedo ahora que no tengo más mineral porque me meo en serio no tengo más mineral que necesito 5 y yo tengo 4 nada más chico eres la hostia en serio de verdad que he estado días sin aparecer por aquí que mi cuerpo aún sigue ahí y no hay más minerales pues nada chicos el banco tendrá que esperar a no ser que vayamos a algún sitio y encontremos solo tenemos 3 solo tenemos 3 porque aquí no tenemos nada y aquí pues tenemos lo que tenemos no pasa nada voy a dejar aquí el pico y nos vamos a construir esto que al parecer tiene que ser pues vamos a dejarlo ahí bueno aquí tiene sed claro es que no había cogido nada de comida ni de agua vamos a llévanos agua y vamos a llévanos comida también vamos a ser inteligentes por una vez en la vida vale pues venga esto también lo aprendí de Monquiriclo perdón la de cosas que aprende uno vale chicos estamos listos para irnos nos vamos al motel claro que sí claro que sí chicos ¿por qué no? increíble 10 minutos entonces lo que hemos hecho vale con el horno de fundición pues vamos a crear materiales para poder crear por ejemplo la moto se escuchan latritos que provienen del bosque más vale que vaya a ver qué pasa pues es que ahora mismo no sé qué decirte vamos y investigamos y dejamos el motel para otro día a fin de cuentas esto está ahora solamente y el motel puede estar mañana así que no sé eso es lo que opino yo no sé no sé ustedes vamos a ver qué pasa aquí yo quiero un arma de fuego como la no voy a decir nada spoiler no justo es que es increíble en serio es increíble es que pasa por el canal a ver a ver hola ¿qué tal? mi amigo se ha perdido encuéntalo el perro te ayudará ¡ah! ¡chico! ¡sí! vuelve de nuevo ¿qué se creen que es? a ver exactamente lo que ustedes piensan vale no sé este no me dio nada ¿no? vale vamos a ver porque esto es un poco spoiler ¿vale? ¿qué es de puta? venga ¿para qué quiero esto? no déjalo no quiero comida a ver si puedo pasar por aquí a ver no, es que no me quiero ir ven que aquí dentro tiene que haber algo vamos a coger esto vamos a coger esto ¡ay no! aquí no era aquí vamos a ver que hay aquí vale perfecto y esto también vamos a irnos un poco por lo que pone en el minimapa ¿vale? ahora no podemos abandonar al subviviente por favor perfecto 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 me encanta vale me quedo bogeada aquí es que sé que es ahí venga perrito por favor encuéntralo wow chicos wow por favor una cámara de fotos increíble increíble vamos a ir con sigilo por si vemos algún ya sabemos quién es ese ¿verdad chicos? ¿verdad? a ver ¿y es esta por aquí? ¿no? ah no era este gilipolle vale vamos a ir con sigilo aquí hay otro ¿por qué se tiene algo? no sé no queremos nada tuyo no te preocupes vale vamos a buscar aquí también a ver qué hay wow no te lo digo peor vale es que no tenemos espacio para nada más chicos por favor toma ya madre mía madre mía wow que el h me perdure muchísimo tiempo a ver este no porque ya no había visto este no aguanta ala y vienen más no sé si lo maté no creo que la matara ¿no? estoy limpiendo toda esta zona está infectada de zombies no me digas cuerda que raro no me esperaba para nada vale ¿quién nos queda? pues alguno más seguro vale es un normal este a ver el perro para qué está para nada no me supongo porque es que no nos está ayudando lo mínimo lo mínimo nos está ayudando vale ven que el h ya lo tiré mucho de nada lo tiré mucho de nada así que vamos a darle un poquito de esto vamos a comer porque saben que pasa ahora ahora vamos a encontrar a este tío vamos a hablar con él no tenemos nada porque si no me equivoco está aquí vale hay que cogerlo para ti quiere vale vamos a hacerle hueco esto si lo cogemos es que por ejemplo esto vamos a dejarlo aquí y nos vamos a llevar esto y vamos a bebernos esto porque esto sí que nos hace falta después vendremos a por más ¡hala! pero se está cagándose ¡qué fuerte! pero mira qué fuerte ¡hala! bueno, no sé si se está cagándose o me anda ¡hala! huele mal ¡no! 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 ¡mierda! ¡mierda! esto sí y si huelo mal no se me vienen a por mí vamos vamos Wilfredo creo que viene la pesadilla andante ¿se acuerdan chicos del último vídeo? bueno, este no era ¡no! gilipollas el tío macho joder ¡no! ¡mierda! 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 ¡no! a ver joder me ha salido todo mal me cago en la puta madre que parió al zombie tío pero esto ¿qué coño es tío? ¿qué coño es esto? no, no, no vamos a ver vamos a volver pero me tengo que curar porque lo tonto lo tonto yo quería ir en plan voy a ir de sigilo verás ¡qué fuerte! ¡ahora no! ¡madre mía! vamos a comer anda se me apesto y claro vamos a ver otra vez a entrar venga vamos a entrar a ver dónde nos deja porque yo lo quería dejar abandonado al tío pero claro eso me pasa por ir confiada eso me pasa por ir confiada chicos de verdad es que yo dudo que pueda quería ir en plan sigilo pero no he podido porque estaba lleno de zombies esto es el puto lodo vale por aquí no es era por joder ya me he equivocado a ver tío ¿me quieres hacer caso? a ver yo creo que estoy por el sitio equivocado pero bueno no pasa nada aquí sé que hay algo pero yo creo que ya lo cogimos vale si aquí hay muertos hay que mirar bien no equivocar vale está por aquí si no me equivoco pero como leemos creo que se va a dar cuenta que estamos aquí vale si está aquí entonces el tío está aquí no te quiero hacer daño a ti no 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 siervo no gilipollas no es que eres gilipollas de verdad pero gilipollas más no poder Romy en serio como te mate el gordo asqueroso este te mato oh dios dios de verdad de verdad yo ya me veía en la puta shit vale encima el asqueroso este no nos da nada Dios es que me tengo que hacer la ducha chicos encima que coño me va a dar el tío si es que no tengo hueco necesitamos todo esto pero todo 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 borramos acá que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos porque yo quiero esto se puede fundir en forma del lingote de aluminio chicos que hacemos buena pregunta lo dejamos aquí a ver si después podemos volver que hasta pena me da que luego no esté creo que por aquí hay más hasta aquí el tío vale vámonos pesadillas vamos pero tú caminar más rápido como que no ¿verdad? menos que tengo más vida que tú ahora porque si no me cago en todo ¿sabes? en todo me cago vamos a ver en lo que va el tullidito vamos a ver nosotros tiene un 2% de probabilidad de obtener un leño extra de su lúmen esta lo voy a los planos nivel 14 ya eh chicos vamos venga despacito pero con prisa los siervos seguro que van a alertar a más zombies ¿verdad? está todo demasiado silencioso no te confíes pero ah claro ni lo había visto ¿sabes? joder ¿pero cuántos son? la matanza de Texas hostia hostia espérate chaval que me tengo que curar ataca perro chos ¿y el tío? ¿dónde está? el tío no se abandona hace tiempo ya a él va al suyo a él va al suyo ay pobrecito que le hice daño si huye tú poca cosa que ayuda por tu amigo ¿eh? que está aquí inútil joder tiene ducha que va de ducha pues nada no sé por tu ayuda toma estas todo ay pero no puedo claro vale nos seguirán ¿no? vale pues si nos siguen no pasa nada algo hemos aprendido en el vídeo de Monkey D.Claw tiene que por aquí hay un tesoro escondido vale exactamente no sé dónde si les digo la verdad porque no me acuerdo yo saben que ustedes que me pierdo hasta en mi casa porque aquí no era seguro no aquí no era aquí ya vimos ya lo que había y no había gran cosa o sea sí había pero no como para tirar cohete no me acuerdo bien donde era vale pero vamos a echar así con un vistacillo rápido a ver por dónde pudo ser que nos perdieramos algo vale y arriba hay un zombie o algo es un lobo luego como volvemos volvele a nuestra presencia nada a ti me te va a matar no te preocupes vale no dejaré que toques a mis perritos dios está infectado eso chicos pues ni nos quedamos lo más mínimo sino para coger esto de cuerda e irnos vale sinceramente no sé dónde era lo de monkey the claw chicos no pasa nada tengo bastantes cosas vale ahí a ver dejamos cosas no me gusta nada dejar cosas pero a ver es que él decía que era un acceso restringido joder pero dónde dónde bueno no pasa nada nos vamos nos vamos porque el vídeo se nos está extendiendo un montón y quiero llegar a casa vale estaba el comerciante chicos vamos a ver qué quiere a ver si nos da algo interesante a ver me voy a poner una mierda pero no sé a ver el comerciante dónde estaba wow 37 ¿y tendrías para volver? ¿cuándo teníamos? 71 no ni de coña no la vamos a jugar no así que volvemos bueno chicos hemos ayudado al subviviente ya hemos hecho algo hemos hecho la matanza de Texas más grande de nuestra vida y hemos acabado con el gordo ese así que bien por nosotros la verdad yo creo que esto ha sido la mejor partida de que hemos hecho y esto ¿qué? ha matado a nuestro siervo danos la carne y no lo lamentarás ¿qué dices? yo no he sido imbécil ¿qué? 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 qué fuerte pues te espera que primero voy a dejar mis cosas te esperas y punto ¿vale? bueno a ver continuamos por aquí después de aquí no tenemos nada a ver que yo vea no después vamos por aquí vamos ay los cachorros los vamos atrás solamente sí mejor que sí si quieren podemos volver tenemos energía para volver y así nos llevamos todo lo que nos quedaba y eso vale a ver aquí vamos a guardar aquí las estos las maderitas esto yo creo que lo tenía en algún lado ahora no he recordado dónde exactamente a eso tenemos que organizarlo un poco ¿vale? si esto lo tenía en algún lado vale vamos aquí creo que hayamos puesto esto aquí exactamente y esto aquí perfecto perfecto los tornillos no sé si aquí nos hacen falta menos sí vale perfecto y aquí ponemos otra botella y aquí ponemos otra botella y nos llevamos esto vale no vamos a llevar todas las botellas ya saben qué pasa si no llevamos todo ya saben qué pasa si no llevamos todo así que damos tres aquí llevamos comida, vendas, tal vale perfecto lo que yo quiero mirar es primero que hemos desbloqueado hola hola todo lo que hemos desbloqueado vaya vamos a aprender esto sí o sí vamos una antorcha claro achola de hierro sí porque nos hace falta esto también secadero de carne ya lo tenemos soporte para curtir piel es menos mal no, el secadero lo vamos a prender también vale yo lo que quería podemos hacer esto una caja de perros pero pero me hacía falta esto primero ay perdón esto no esto vale esto y esto estos son cinco y estos son tres sí así que vamos a entrar un momentito vamos a hacerlo rápido vale cogemos toda la madera cogemos todo esto y nos vamos aquí y cogemos esto no tenemos mucho aquí vamos a ducha la creamos y vamos a mesa y la creamos perfecto chicos ya podemos guardar aquí esto a lo mejor no iba a ir lo sé pero bueno igual aquí esto y aquí la madera y vamos a montar todo esto hay que construirlo dentro si no me equivoco así que lo vamos a construir aquí y esto pues es una ducha así que lo vamos a hacer aquí vale ¿por qué? porque tenemos que bañarnos estamos un poco cochinillos dos botellas de agua vale que si apestamos luego no podemos volver al sitio a recoger las cosas vale perfecto estamos muy bien vale ¿qué pasa? vamos a ver esta gente ¿qué coño quieren? si es gilipollas un poco ciclo ¿te piensas que te iba a dar mis cosas así por la puta cara? pruebas clara bueno chicos pues como se me está haciendo súper largo porque aquí a ver que nos hace falta para hacer algo vale yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente sé que nos perderíamos lo que nos quedaba de recoger en el otro sitio pero no pasa nada porque volverán y si no pues mañana iremos al motel y a ver espérense porque aquí me sale algo del buzón ¿hemos aprendido algo? pues puede ser vamos a ver ¿qué nos da? ¡bien! ¡chicos! ¡qué mejor forma que despedir el vídeo que con una escopeta! ¡madre mía! bueno parece una escopeta no lo sé vamos a ver ¡madre mía! ¡madre mía! tenemos cinco lingotes ¿y esto qué es? ¡guau chaval! tenemos que hacer una caja solo solo de armas ¡madre mía! ¡guau guau! vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí y vamos a despedir el vídeo aquí porque es que me estoy emocionando así que espero que les haya gustado este pedazo de capitulazo de todo lo que hemos conseguido ya saben que me encanta que apoyen así el canal de las nuevas personas que se están suscribiendo que están llegando que están apoyando que están viendo los vídeos tanto en Instagram también como en Twitter como en todas partes muchísimas gracias ya saben darle un like enorme si les ha gustado el vídeo si quieren que siga con esta serie y no olviden suscribirse si son nuevos obviamente y nos vemos la próxima ¡chao!